En los próximos días, papelerías y escuelas se verán saturadas de padres de familia para la compra de útiles escolares, uniformes e inscripciones. Sin embargo, luego de las vacaciones las personas se exceden en los gastos y en algunos casos ya no alcanza, por lo que recurren al empeño de algún bien a fin de salir adelante momentáneamente. Casas de empeño durante estos días verán un aumento considerable en la visita de pignorantes a este tipo de establecimientos. Lo que nos ha enseñado la historia es que normalmente sí aumenta, aumenta un poco más la fluidez en las sucursales por lo mismo, que la gente viene necesitada debido a los gastos que tienen en esas vacaciones. ¿Hay algún porcentaje más o menos de aumento? Sí, calculamos un porcentaje en el aumento. Normalmente viene siendo entre un 15 y un 20% lo que hemos experimentado en estos años que llevamos aquí en Cancún. Hay dos épocas del año cuando la gente recurre a las casas de empeño, cuando más lo necesitan. Sí, viene siendo la famosa cuesta de enero, que normalmente ahí se incrementa también por los gastos de diciembre, que también la gente regresa algo gastada. Y esta época, después del regreso de vacaciones de verano. Es cuando más se registra. Así es, cuando más se registra ese incremento. Así es. Al acudir a una casa de empeño, las personas deben conocer lo que pagarán de interés al dejar la prenda, ya que como no está regulado, suelen tener repercusiones a sus bolsillos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.